Según un informe de Antena 2, Víctor Cantillo contó donde le gustaría ir si sale de Junior en el mercado de fichajes. Junior de Barranquilla se ha despertado en el campeonato colombiano y ha retomado un alto nivel futbolístico que demostró en otras oportunidades del último año donde se consagró bicampeón de Colombia con Julio Comesaña. Varios jugadores han subido su performance, como el caso de Víctor Cantillo, quien reconoció en rueda de prensa que ha venido de menos a más en este semestre y también respondió a las dudas sobre su futuro. He venido mejorando mucho a como empecé el torneo y ahí vamos creciendo, creo que a todos nos va a tomar el remate del torneo de buena forma, señaló el talentoso mediocampista respecto a su presente en el equipo en rueda de prensa. Indagado por rumores de un traspaso al fútbol internacional, Cantillo sentenció. Uno siempre quiere dar el paso a Europa, pero no me desespero por salir de Junior. No es momento de pensar en eso, solo pienso en conseguir la décima y aportar a mi equipo en estas finales. Y cerró hablando del buen presente del Junior, que sueña con un histórico tricampeonato. El equipo ha subido su nivel, tomando la senda de jugar bien e ir al frente en los partidos. Nos da la tranquilidad que estábamos buscando. ¿Qué piensas sobre estas declaraciones? ¿Crees que el jugador podrá seguir en Junior para jugar la Libertadores? Deja tus opiniones en los comentarios.